La verdad que bastante incómoda la situación ese día Si no Porque creo que ustedes sabían algo que nosotros no sabíamos definitivamente Papi, venga para acá Vaya, vaya, vaya Palomita ¿Qué está pasando entre ustedes? Se me hace que se rompió algo ¿O no? Bueno, fue como yo dije Yo soy una persona que bueno No me gusta Que se me imponga nada Que me diga nada Y bueno Y mucho menos que diga cosas que de repente hablamos en privado Que hablamos entre los dos Pero en todo caso creo que también me exalté Creo que no fue su intención en el momento Pero bueno, no me gustó Pero tampoco creo que el papi hizo con la intención de mala onda No, de nada Pero en el momento sí me impresionó y me ofusqué O sea, no me gustó Quisiste evitar tal vez que cuente algo que no tenía por qué contar ¿Eso fue? Me pareció que no era la ocasión Que él diga eso Estábamos en la presentación No era el momento Yo creo que no Yo creo que para todo hay que tener un clima Hay que tener un feeling Hay que ser el momento exacto Y aquí en combate se da oportunidad para hablar muchas cosas Pero no No me gustó de la manera que él diga No, yo solo voy a hablar con ella Si ella me aclare algo Porque yo creo que las cosas no son así De repente Quiero sentir que él no quiso decir así Que fue un De repente Un malentendido Fue un malentendido Bueno, para eso está el papi ahí Como para que aclare la situación El papi El papi ¿Qué tienes que decir? Yo primeramente quiero pedirte disculpas así pública Porque Bueno, primeramente quiero decir que desplante Esa palabra en mi diccionario no existe Lo sabes Yo nunca te haría un desplante Como se hizo creer ahí Una broma Sí, yo lo hice como forma de broma Tú sabes que te he tratado Tú sabes los valores que tengo Y cómo te trato siempre Así que desplante Nunca te lo haría Porque sabes que eres muy importante para mí Así que esa palabra no tiene nada que ver Y lo de imponer Tampoco quise imponerte Yo no lo hice con la intención de imponerte nada Sabes que a mí me gusta que fluyan las cosas Pero se vio así Y lo hice mal Quizás me ganó la emoción de Querer expresar algo Claro De una cosa que yo sabía que tú ibas a decir Y yo estaba emocionado con eso Y quería que de repente lo dijeras Y me ganó eso Me adelanté quizás Se vio de otra forma Y nada Te pido disculpas por eso Sé que reaccionaste un poco exaltada Y tienes todo tu derecho Pero quiero que sepas que eres muy importante para mí Y que mis sentimientos hacia ti no han cambiado Y nada pues Ojalá que podamos hablar esto en persona Porque por WhatsApp no se resuelven las cosas Bueno, te refieres a que tus sentimientos no han cambiado Perdón Sí ¿A qué te refieres? ¿Por qué hablar de que tus sentimientos no han cambiado? A partir de lo que pasó el día viernes Porque no tiene mucho sentido Es una tontería No, no, no Solo quería resaltar y acordarle eso Palomita Bueno, eso que tú dices de hablar en persona Ya que estamos hablando acá Yo voy a hablar Yo hasta quisiera hablar en persona contigo Pero lo que a mí no me gusta Es que de repente las cosas que nosotros hablamos Tú ponga en el Twitter Tú ponga acá en combate Porque de repente son cosas de nuestra amistad Y cosas de los dos Eso es lo que no me gusta Por eso yo creo que Mejor que demos Ahí yo también Yo creo que De repente era muy divertido Nuestra amistad Y pasó a ser algo tenso Como yo te dije Y yo creo que eso No es lo que queremos Yo creo que nosotros tenemos que mantener la amistad Como habíamos mantenido antes Y bueno Divertirnos, pasarla bien Pero hay algo que no entendemos ¿Por qué pasó a ser algo tenso? ¿En qué momento fue? Bueno Esas son cosas Que él y yo sabemos Yo no tengo por qué decir aquí Ni quiero exponer Porque yo no soy así Ustedes me conocen Y a mí Me gustan muchísimo Las redes sociales El Twitter Yo agradezco a todos mis fans Pero yo no vivo de eso Yo no vivo también De los malos comentarios Y de repente Yo creo que El papi sí Vive mucho más Lo que es eso O sea Él está mucho más pendiente que yo Te vamos entendiendo A ver Lo que pasa es que Él al parecer exageraba En transmitir Muchas cosas Que quedaban en la interna Y tal vez Él lo comunicaba Simplemente como una manera natural De querer Contar ciertas cosas Que tal vez a ella No le parecía ¿Es eso? No, no No quiero hablar más Para no Con más conflictos Sí, no vamos a hablar Pero lo que pasa Es que habíamos quedado Una cosa ¿Entiendes? Entonces por eso Fue lo que pasó Pero ya, ya está Mejor no hablamos Listo, perfecto Se respete entonces Bien, bien, bien Mejor no hablar Y estamos listos Entonces Gracias papi Gracias paloma Lo que tenga que hablar Simplemente A la interna Adelante